Hola chicas, Noe por aquí. Hoy quiero compartir con ustedes este set que es de Thanksgiving o de dar gracias, ¿verdad? Porque no dice Happy Thanksgiving como tal. Sí, claro, pues tiene una calabaza y ya eso nos hace pensar, bueno, es de Thanksgiving. Pero, bueno, pues quería compartirlo porque ya estoy pasadita de hace unas semanas de haber compartido esto con ustedes. Entonces, esto vino en este mini catálogo. Recuerde que yo le digo que en la parte de atrás hay un resumen de todos los bundles y que entonces ahí usted puede hacer referencia para, por ejemplo, ya yo lo estoy encontrando aquí, buscar la página donde está. Ok, vamos a ver si lo veo por aquí. Dice la página 50 y se los voy a mostrar aquí, ¿ves? Mire qué cosa más bonita. Todo lo que trae esta suite y yo les voy a estar mostrando un poquito de ella. Esto ya lo había compartido con ustedes, esta bandeja para hacer en Bose. Esto lo tengo por ahí que lo voy a buscar ya mismo para enseñárselo. Y vamos a hablar un poco, enseñarles un poco sobre el bundle como tal, ¿ok? Aquí en la parte de atrás, pues también les señalo que siempre vienen unos ejemplos que nos podemos muy bien copiar o tener una idea de cómo se usan los materiales. Siempre nos dan una que otra idea. Así es que, bueno, todo esto que está aquí, ya yo lo tengo montado aquí para que usted lo pueda ver aquí montadito los bloques que usé. El D, el B. Aquí tengo esta hoja que se los voy a enseñar ahora cómo estampa. Tenemos este mensaje y esto es sello de goma del tradicional. Aquí el hello. Y la, eh, el sunflower pequeño que le va a servir para otra cosa que les voy a mostrar. Y aquí está esta otra frase, ¿ves? Aquí están estas girasoles. Y entonces aquí le pone esta hojita aparte. Porque entonces usted puede estampar y, pues, jugar con eso cuando usted está haciendo el montaje de la tarjeta. Y, bueno, en la parte de adentro todavía me quedan algunos stamps que les voy a mostrar. Que son estos que están aquí, que también nos ayudan en la parte decorativa cuando estamos estampando, ¿verdad? Eh, y veo que algunos de estos swirls los utilizaron en las hojas de Thanksgiving que trae, eh, el juego, hace juego con esto. Se compran aparte naturalmente. Y entonces aquí vemos los dice. Y nuevamente traigo a la atención de ustedes varias cosas. Vamos a buscar lo que ya yo estampé. Aquí tengo estampado la calabaza. Naturalmente, pues, este die va a cortarnos esta calabaza. Este que está aquí. Yo le digo los dice abiertos, ¿verdad? Eso quiere decir que va a haber un stamp que le va a hacer juego. Claro, está, usted de todas maneras lo puede hacer en un papel sólido. Pero cuando usted lo ve así como que abierto, es que quiere decir que tiene un stamp que le hace juego, por lo general. Y entonces aquí está para el ramo este que tenemos aquí de girasoles. Que lo vamos a ver aquí, pues, también. Ok. Mírelo como encaja ahí. Y esta otra, este otro girasol, pues, también va a encajar con el girasol que tenemos aquí. Tenemos que buscarle la vuelta. Casi siempre, una vez yo lo encuentro, yo le hago una marca. Yo le hago una marca para después no tener que estar haciendo este ejercicio de estar girando. Pues, aquí como que no me encaja, ¿ves? Déjeme ver, no lo puede ver. Vamos a ponerlo más de cerca. Mire, ahí usted ve que eso no encajó. Pues, vamos a ponerlo de este otro lado porque se supone que aquí nos encaje. Pues, ya usted sabe que cuando usted vea la flor de frente a usted, el die, usted lo que puede hacer es marcarlo. Digamos que lo quiero marcar en estos pétalos de la izquierda y ya cuando yo vuelva a coger este set, yo sé que eso va del lado izquierdo y ahí es donde va a encajar con mi flor. Ok. Estos, pues, son bien fáciles. Estos van a encajar aquí bien chévere. Van a hacer juego aquí. Y, bueno, la calabaza, pues, ni trabajo vamos a pasar, ¿verdad? Y entonces, esto que vemos acá, déjeme ponerse, presentárselo aquí. Esto que vemos aquí es para formar una calabaza. Calabaza, como yo digo, tridimensional, va a ser con papeles solamente, con cardstock. Y ahorita lo vamos a ver. Le puedo adelantar, por ejemplo, este pedacito que tengo aquí cortado. ¿Ve? Eso es lo que corta eso. Y fíjese que no solo lo corta, sino que le hace un embossed al papel. ¿Ok? Y lo mismo va a pasar con esto. Y estos otros tres elementos que hay aquí. Estos tres elementos, pues, vienen siendo la decoración de esa calabaza tridimensional que también puedo, como le explico, puedo jugar con ella. Y también se lo podría poner posiblemente a esta, ¿ves? Ponerlo por ahí enredadito. Pero, pues, quiero que vean que a veces decidimos, ok, voy a comprar el stamp, pero no voy a comprar el die, porque lo voy a cortar con la tijera, por ejemplo. Pero cuando usted no compra el die, que, bueno, está muy válido y se puede hacer. Cuando usted no compra el die, pues, pierde de obtener estas otras piezas que no tienen nada que ver con el stamp set como tal. O sea, cuando le digo nada que ver es que no va a cortar nada de lo que hay aquí. Y yo quiero que usted esté clara al respecto, porque casi todos los sets que traen dice, nos traen unos dice que hacen este tipo de cosas. O sea, que corta lo que está en el juego de stamp, pero tiene dice adicionales que son, como decimos, el bono del juego, ¿verdad? Así que quiero que eso lo sepa. Y ahora les voy a compartir los papeles antes de mostrarles las tarjetas que vamos a estar trabajando. Los papeles, ya vimos todo lo que está estampado, ¿verdad? Lo vemos aquí claramente. Y lo estoy haciendo ahora con la luz del día, debido a que por la noche, pues, se pierde un poquito de esa claridad que nos da la luz del día. Bueno, para mí, la parte estrella, el print estrella de este juego de papeles, definitivamente lo es. Este que está aquí, lo encuentro bellísimo. Usted bien lo puede cortar en cuatro pulgadas y le salen tres strips, o lo corta a la mitad. Y puede hacer diferentes proyectos con los cuatro pedazos que están aquí, complementarlos, ¿verdad? Posiblemente con la parte del mensaje, porque aquí el protagonista es el papel. Pues esta es la parte del frente, esta es la parte de atrás. Y claro, naturalmente, yo por lo menos en mi carácter personal, posiblemente utilice uno dividiéndolo en cuatro y el otro dividiéndolo en tres strips. Y así me salen seis tarjetas con lo que yo me invente. Y entonces, aquí está el otro print, que son estas calabazas que vemos aquí. Y la parte de atrás del papel es esta, y por eso es que nos dan dos papeles, ¿verdad? Porque para que usted tenga la oportunidad de si le gusta este lado y le gusta este lado, pues poder usar uno de cada uno. O hace como yo, con la hoja anterior, que la quiero usar de un solo lado. Déjenme poner esto un poquito para acá, porque van a caerse encima de aquí de la mesa. Y aquí está el papel amarillo, esta es la parte de atrás, y si usted se fija, tiene como estas hojas muy típicas del fall. Y estos nuts que están aquí, que tienen un nombre, ahora no me acuerdo. Y también tenemos estas otras calabazas, ya yo usé parte del papel en la tarjeta que vamos a estar trabajando, esta es la parte de atrás. Y tenemos este papel color Cajun Craze, lo puedo usar de ese lado o lo puedo usar con las líneas para abajo, ¿ok? Y también aquí tenemos estas hojas de fall, que además usted puede colorear con los lápices de colores o con los markers, ¿ok? Yo todavía pues no he hecho, no las he coloreado. Y aquí también pues tenemos estos swirls y este otro background. Y si usted se fija, si buscamos los papeles print, ¿verdad? Vamos a ponerlos aquí encima. Pues como siempre les digo, todo combina. Usted puede combinar definitivamente esto, pues ese background pega con todo. Aquí también puede combinar esto que ve aquí. Como también podría combinarlo con... Con el otro que tengo por allá. Déjenme buscarlo, el que tiene muchas flores. Este pues es parte de la suite. Siempre y cuando usted haga una buena combinación, pues siempre va a tener de dónde sacar para unir los colores, ¿verdad? Fíjese que aquí esto nos pega con esto. Esto podría ser un borde, ¿ok? Podría ser un borde. Así es que pues estos papeles, muy atípicos de los colores que yo utilizo, pero en un principio pensé, no se parecen a mí, pero luego dije, vamos a jugar con ellos. Y me gustó el resultado de la tarjeta que hice. Bueno, pues todo esto, como siempre les indico, combina con estos colores. Y esto yo lo saco de la parte de atrás del papel. También lo indica el libro. Pero muchas veces el libro se queda corto. Se queda corto. Déjenme ver aquí cómo lo trabajaron. A veces sí son muchos, no salen todos. Vamos a ver. Yo creo que aquí los pusieron todos. Tenemos el, nos indica que esto combina con el Merry Merlot. Vamos a ponerlo aquí para que veamos. Fíjese que el Merry Merlot es este que parece como color vino. Y fíjese que nos pega con esta flor que está aquí, ¿verdad? Esta flor. También nos dice el Cajun Craze, que no lo tengo aquí, pero le voy a buscar un canto. Vamos a ver si tengo un pedazo aquí. Yo creo que sí. Déjenme ver si es este. No. Es este que vemos aquí. Este es el Cajun Craze y hace juego con esto. ¿Ok? Es como si fuera un color ladrillo. Y tenemos el Crush Carry, que es este que vemos aquí, este amarillo. Fíjese que aquí pega de lo más bien. También tenemos, este no es parte de esto. También tenemos el Early Expresso, que no lo vemos por aquí, pero dice que nos combina, ¿verdad? Y debe ser porque tenemos por aquí unas hojitas, mírelas ahí, que son así como de este color. Mírelas aquí. ¿Ok? Early Expresso. También tenemos el Basic Black, obviamente. Y este que se me acabó, pero tengo lo suficiente para lo que quería trabajar, es el Mussy Metal. Pero, fíjese que todo combina y va a jugar para bien, como digo yo, cuando hagamos la tarjeta con esa combinación de colores. En una de ellas, yo escogí cortar esto, porque este viene siendo como Paper Pumpkin. Y aunque no está, el que están usando es el Cajun Craze. Fíjese la diferencia. ¿Ok? Estos Cajun Craze y estos Paper Pumpkin. Y definitivamente, este se ve súper calabaza y este se ve un color ladrillo. Y este es otro componente de la suite que se llama Leaf Label and Amber Gem Combo Pack. Y esto trae 50 gems y 25 hojas. Y entonces, estas hojas, usted las puede decorar estampándole cosas. Y vamos a buscar, no sé si recuerdan que les dije que esto tiene estos swirls. De hecho, mire, aquí hay una frase bien bonita. Dice, you are missed. Te extraño o se te extraña. Debo decir, se te extraña. Y entonces, usted puede, aquí digamos con, yo escogería el Cajun Craze, que es parte de la colección. Y como que tiene un trasuntito, tiene un trasuntito con el color de la hoja, que definitivamente es craft. Pero bueno, pues, usted podría, vamos a inventar aquí. Y vamos a hacer uno, dos, tres. Lo puede dejar así sencillito o le puede añadir por el ladito. Porque estuve viendo que en el catálogo le hicieron varios. Y esto entonces nos puede servir como decoración. Luego le voy a decir en qué se me ocurre que lo puedo usar. Y también usted podría usar esta misma frase que está aquí. Y vamos a usar este que dice, you are missed. Y vamos a ver si podemos aquí con el mismo color. Dándole unos golpecitos bien suaves a esta tinta. Pues aquí al ojo cúbico, porque no tengo la cabeza encima de la hoja. Pues usted le puede poner, you are missed. Ok. Otra de las frases que tenemos por aquí es, you are such a blessing. Me parece que esto puede estamparse aquí también. Y además, creo que podemos estampar el hello. Vamos a poner esto por acá. Y aquí pues también podemos poner el hello. No sé si aquí yo le pondría tal vez el hello, pero como un banner. O algo así, porque no lo estamparía encima. Pero estas son las distintas cosas que pueden hacer. Y luego entonces les voy a mostrar cómo pueden utilizarlos. Y puedes decorar lo que sea que vayas a hacer con los gems que trae este paquete también. Con los gems que están aquí. Ok. Vamos a seguir viendo las otras cosas que trae la suite. Vamos a cortar ahora la calabaza. La ponemos por aquí como de ladito. Y tomamos este otro pedazo. Y entonces aquí están las dos piezas que componen la calabaza. Y vamos a ver si la hoja nos cabe por aquí en una esquinita. Y vamos a poner entonces el otro plato. Y vamos a pasar. Esta es la pequeña que yo la uso en el escritorio. Me gusta bastante porque... Pues me ocupa menos espacio definitivamente. Es más cómodo tener varias cosas en el escritorio a la vez. Así es que ya aquí tengo la calabaza. Se las voy a mostrar. Yo voy a cortar otras más, pero quería mostrarles. En realidad, en vez de hacer un emboss, que fue lo que les estuve diciendo que esto hace. Realmente, lo que esto está haciendo es un emboss, que hace como si fuera embossing, pero con profundidad en vez de para arriba. O sea, que tiene una profundidad. No sobresale, sino que le hace el diseño hacia adentro. Y eso se llama debose en vez de emboss. Así es que eso es lo que hace este dye en particular. Y me parece que le da un look bien bonito a la calabaza. Ahora vamos a cortar aquí con la tijera para que sea más fácil en la Stamping Cut and Embossed Machine Small. Todas estas piezas que ya yo estampé. Y como pueden ver, todas las puedo pasar porque son del tamaño apropiado por la mini machine. Y voy aquí ayudándome también con un poquito de tape. Y bueno, pues así voy más a la segura. Y corto todas las piezas y los elementos que necesito de todo lo que ya estampé para entonces hacer las tarjetas más adelante. Vamos a ver ahora cómo montar una de las calabazas. Porque lo mismo aplica a estas que estamos cortando, que ya hablamos. Que no son con stamp sets, sino con el dye. Y eso es lo que vamos a estar haciendo. Así es que lo primero que todo vamos a hacer. Creo que esta... Aquí se me cortó un poquito weird. Pero vamos a ver cómo se ve. Vamos a ver si cuando la pegue... Ese pequeño detalle, pues lo puedo tapar después con una hoja posiblemente. Y entonces aquí... Esto lo voy a aplicar. Como mejor usted vea que se ve, lo puede poner más alto o más bajito. ¿Ok? Así es que ya tenemos la primera. Vamos a montar la segunda. Yo pues trato de que si algo se daña, salvar la pieza, ¿verdad? Y esa creo que la puedo salvar poniéndole una flor por ahí. Y aquí pues le voy a aplicar la pega en la parte del frente, ¿ok? Y más o menos usted si quiere que vaya como más o menos igual, ¿verdad? Si la hubiera medido no me hubiera quedado tan bien, ¿verdad? No me hubieran quedado tan exactas una a la altura de la otra. Bueno, lo puede hacer con esto o también se puede manejar con esto que nos ayuda a recoger piezas. Y teniendo presente también, también lo puede poner así, ¿verdad? Un poquito más aquí, siempre que salga un poquito abajo. Y entonces aquí otra vez, pues lo va a poner por aquí, al ojo cúbico. Y ahora otra cosa que quiero hacer con ellas es decorarlas con esto que está aquí. Estas hojas podría poner, vamos a ver, vamos a presentarlas. A ver cómo se ven. Miren qué lindo. Podemos ponerle una hojita distinta a cada una de las calabazas. Porque estas calabazas luego van a formar parte de una tarjeta que vamos a hacer. Así es que pues somos bien discretas con la pega y por eso también estoy usando el mat de silicón. Porque yo no quiero que haya pegada por toda la mesa. Porque ya sabemos que eso pues nos puede causar problemas luego. Cuando estemos trabajando nuestra tarjeta, siempre un poco de discreción porque si no la pega se sale. Y ve. Y también podría coger esto con las pinzas. Hay unas pinzas que son, estas son bastante gruesas pero fíjese me ayudan a coger. Que son las que vienen en el kit de embossed. Y entonces ahí puedo pegar también. Maybe me puedo ayudar con esto. Ya sea con esta parte, ya sea con la pala, tal vez también con la pala pues usted puede hacer un poquito de presión ahí. Donde su dedo que siempre tiene un poco de pega, no se quede ahí incrustado. Deje que esa pega se seque o le hace así y la saca. Y ahora ya tenemos nuestras calabazas. Pero ahora vamos a pintar esta que está aquí y luego entonces la vamos a decorar. Cada vez que pintamos nuestro producto final va a quedar diferente. ¿Ok? Siempre recalcándoles pues que yo no soy la que mejor pinta pero pues me defiendo. Pues entonces les voy a compartir cómo coloreé esta calabaza. Porque la verdad fue que no encontré un tutorial a mi agrado de cómo pintar la calabaza. Y a mí me gusta mucho pintar la calabaza del color que es. Que es color, este color como pumpkin pie. También las podemos pintar de diferentes colores en base al papel que vayamos a usar. Pero como voy a usar el papel de la suite. Esta la voy a pintar así. Vi otro trabajo que pintaron esta calabaza en un color como rosado. Y creo que lo podemos explorar. Pero les voy a enseñar primero para la tarjeta que vamos a hacer aquí. Bueno pues esta es Paper Pumpkin. Antes de usar el Paper Pumpkin perdónenme. El primero que usé fue el Light Cajun Craze. Que ya les dije que era como un color ladrillo. Pero vamos a decir que los primeros brochazos. Vamos a ver aquí que ustedes puedan ver. Pues los primeros brochazos los di con el Cajun Craze. Ok. Por aquello de que también el color no me quede demasiado calabaza. Por decirlo de alguna manera. O anaranjado. Así es que pues quería que hubiera como una fusión de colores. Porque en realidad lo que le da profundidad cuando usted colorea. Es el uso de diferentes colores. Según he podido ver por ahí. Claro que yo pues utilizo esto porque usted sabe. Primero es de stamping off que es lo que trabajo. Segundo porque combina con los papeles que uso. Lo otro es que ya los colores pues como que no hay tantísimos colores. Que me vaya a perder buscando combinaciones. Porque la verdad es que no soy muy buena en eso tampoco. En cuanto a mezclar colores. Y pues esto me parece un happy medium. Así es que entonces empecé primero por aquí abajo. Y no los tiene que poner los de arriba. Casi siempre en las partes de abajo. Que usted ve que hay más líneas. Y el que nos hace el sello pues nos está dando el hint. Es la parte donde mejor usted va a poner los colores fuertes. Ya nos lo está diciendo el mismo dibujo. Con estas líneas nos están poniendo aquí. Aquí estoy usando el paper pumpkin light. El light o el dark. El dark. Porque luego con el light. Y entonces aquí podemos tirar como una rayita un poquito más elevada. Sin dibujarla mucho. Porque es que cuando uno trata de dibujarla mucho. Ahí es como que donde no sale como que muy natural. Hay que como hacerle así. También tenemos la brocha. Que la voy a usar ahora aquí. Con el light. Para empezar a mover un poquito aquí como que el color. ¿Ve? Porque esta brocha nos ayuda. Y póngala como de ladito. Nos ayuda un poco. Y usted va. Usted va construyendo. Capas. De. Color. Aquí lo pongo un poco así. Porque en esta curva. Si me voy muy de lado. Me voy a salir por acá. Entonces. Vamos aquí. Bien. Bueno. Muy bien. ¿Vale? Voy muy bien. ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 Ahora voy a repetir esto que hice aquí de arriba hacia abajo y voy a tratar de encontrarme como en el centro, pero dejando esto medio blancuzco para que haya un poco de profundidad aquí. Vamos a buscar aquí el Light Cajun Craze. Voy a usar esta punta porque para estos primeros aquí como que me da un poquito más de seguridad. Y si a usted esto no le resulta cómodo, vire el papel y lo hace de esta manera. Gracias. 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 ahí porque pienso que si le sigo dando aparte de aplicarle demasiado color esto siempre va a absorber por el otro lado lo puedo dañar y así yo me siento bastante conforme y entonces tengo la opción de poner esto verde si lo quiero poner verde puedo usar el moss y meadow primero el más oscuro digamos el otro lo hice de otro color el más oscuro y luego con esta brochita puedo ir como sacando color por aquí sin aplicar demasiado porque entonces lo pongo todo del mismo color siempre hay unos espacios que se dejan más claro pero yo tengo un poco de problema con eso no lo sé hacer bien no lo sé identificar bien así que le pongo esos hints ahí unos cantitos oscuros unos más claro porque es de la manera que voy a que se va a ver el contraste ok así es que básicamente esa es la forma que usted utilizaría con las distintas familias de colores si lo fuera a hacer en rojo que no lo voy a hacer en rojo pues usaría diferentes colores de rojo aquí usé el pumpkin pie este fue el que mayormente usé y el cajun craze que son estos que están aquí y entonces con el pale papaya traté entonces de suavizar algunas áreas que es un color mucho más claro que los otros ok usted lo pudo hacer con el pumpkin pie solamente solamente pero yo encontré que se veía demasiado 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 punking demasiado anaranjado así es que más o menos de esta manera jugué y le cuento que por ejemplo aquí traté de tirar unas rayas pero me quedó bien ancha y fíjese que la mancha se quedó ahí yo la podría sacar si empiezo a pintar todo pero en realidad como yo voy a decorar esto con algunas de estas ramas no pienso molestarme en cambiarlo porque parte del arte yo podría poner esto por aquí ve y nadie se va a dar cuenta y entonces puedo poner esta otra ramita por acá digamos vamos a pintar ahora este ramo de flores que está aquí que son 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 girasoles estos girasoles que tenemos aquí y entonces voy a empezar por el centro y le voy a hacer como unos puntitos con el soft suede oscuro le voy a hacer otros puntitos con el claro más o menos por acá por las esquinas y entonces con el chrome cake light entonces como que fusionó los tres colores y entonces ahí va a quedar bastante bonito porque tú no quieres esto demasiado oscuro porque entonces no se ve perdonen no se puede ver los detalles y lo que se va a ver es como una cosa negra y tú no quieres eso así es que entonces aquí como que vuelves y le pasas así tú cuando son chiquito dele una vez o dos o un chispito y ya y entonces aquí ya tiene la parte de adentro del girasol ya la tiene pintada yo lo acerco porque es que cuando yo estoy tratando de ver a alguien haciendo algo si no está cerca y yo no lo puedo apreciar me frustro ok bueno pues el girasol vamos a usar el daffodil delight de este lado no definitivamente que no porque esa brocha estas flores son muy chiquitas para esa brocha ok y esa brocha a veces pues si la podemos usar pero yo en estas cosas que son pequeñas me ando con mucho cuidado aquí un poquito y entonces ahora vamos a coger los pétalos de acá o le puede poner el tal vez en la del centro y ahora con el daffodil delight light como que usted ve como unos brochazos así para afuera aunque estamos usando la punta redonda de hecho no está pintando mucho parece que yo la gasté pero esto me ayuda como quiera que sea me ayuda a esparcir el color que ya puse aquí el que deposite el oscuro me ayuda a halarlo hacia afuera y aquí pues se ve así como bien amarillito le voy a dar un hint búsquese el cajun craze este que es light y dele como que así como un puntito en el centro una rayita aquí viene siendo casi un punto una rayita en el medio y fíjese como usted cuando entonces le pasa el amarillo oscuro el daffodil delight oscuro entonces ese color lo puede como difuminar un poco y esto lo que va a hacer es que le da profundidad y así va a ser en todo si quiere vamos a probar vamos a probar como nos iría aquí con esta brochita pero es que la sigo viendo como muy ancha a veces la punta dependiendo del uso que usted le haya dado ve me da miedo voy a usar esta que es más finita no se va a abrir así como para el lado y se lo puedo pasar así como que todo por encima porque los markers de alcohol luego usted se lo pasa un papel blanco y el papel blanco con eso usted lo limpia que se yo por decir le hace así lo limpia and that's it entonces fíjese la diferencia entre esta flor y esta esta se ve con más profundidad si yo dejo esto amarillo nada más amarillo y no hago más nada no se va a ver mal ok pasa pero yo pienso que de esta forma tiene más profundidad se ve como cuando decimos que tiene más profundidad queremos decir que se ve más real más oscuro una rayita mire una rayita y entonces fusionela pasele por encima de nuevo con el oscuro para que aquí difumina un poco o la fusiona la entremezcla como usted lo quiera llamar y entonces ya con el claro vuelve y le pasa de aquí para allá y fíjese que entonces usted está arrastrando el color hacia afuera hacia afuera and that's it ya está eso es lo mismo que yo hago en las pequeñitas ok y ahora todo esto que tengo aquí lo que yo voy a hacer es que voy a empezar por colorear las hojas verdes y para esto voy a escoger el mossy meadow que es parte de la colección de los papeles que yo voy a estar usando ok y también con esta brochita vamos a usar vamos a usar el dark primero porque acuérdense que yo primero como que le doy un poquito así un puntito con el dark y entonces lo difumino aquí hay que hacer así como un chispín un chispín luego como que lo difumino con el clarito y si usted no puede tirar una línea haga esto haga como unos puntitos como unos puntitos y aquí lo mismo aquí es como que un tocadito y ahora usted selle lo bien que después se le olvida aunque yo antes de guardarlo cuando va de la mesa para el gabinete yo los aprieto todos aquí voy a hacer lo propio pero lo voy a dar un chispín veis si se queda un chispito blanco eso no importa eso es parte de la cosa que quede en cantitos blanco la cosa es que se vea un poco de color si no lo quiere arrastrar puntito esto es tan chiquito que casi que hacer un puntito y ahora vamos a ponerle algunas florecitas Cajun Craze ya que eso es parte de la composición del papel también ya yo les enseñé que esto era parte de los colores del papel así que usted va a colorear sus flores en base al papel que tenga en casa si usted está usando rosadito pues entonces va a usar otros markers yo como quiera le voy a poner así un chispitín como que lo lo difumino no se ve cuál es el uno y cuál es el otro fíjese que ya no se ve Cajun Craze y entonces miren con esa misma puntita hágale aquí así y entonces ya usted va a ver que vuelve a coger esa punta el amarillo que es el color original de este marker el Daffodil Delight y también hágale así como unos puntitos les recomiendo que no trate de colorearlo porque va a ser un desastre haga esos puntitos así no trate de pasar todo el marker aquí me quedó una una hoja sin pintar ahí con esta puntita que está bastante definida ve porque hay puntas que están más definidas que otra esta está bien chuchín pero hay otra que yo la he usado bastante que es esta y mire la diferencia no está tan delgadita en la parte de abajo y entonces pues eso es lo que usted tiene que diferenciar si está como esa punta amarilla usted no la va a pasar por ahí porque va a ser un embarre ok simplemente usted use esta la punta redonda que la voy a usar aquí también there you go ya tenemos esto pintado ya saben cómo pintar las cositas esto si usted quiere pintarlo pues píntele un bordecito fíjese que aquí hay una línea lo puede pintar yo pinté uno amarillo que lo debo de tener por ahí y lo que hice fue que más o menos dejándome llevar por la misma curva del papel tampoco quise ser muy perfecta ok lo estoy pasando como unos puntitos aquí pues trato y fíjese que el diseño le dice más o menos por dónde pasar el color lo puede dejar así lo puede estampar en otro color si usted es más atrevida le puede dar más color de hecho por aquí estoy viendo que déjame ver si con esta puntita que como les dije está bastante definida sin oprimirla como en el aire there you go super cute ahora vamos a montar vamos a montar todo lo que hemos coloreado bien aquí ya yo puse estas dimensionales que están aquí y pegué esta hoja que ya yo le había presentado y aquí le pongo un dimensional pero no le he quitado la parte de atrás porque todavía yo no voy a pegar esto en la tarjeta pero el poner los dimensionales aquí me da la certeza de que no estoy pisando el papel de atrás sino que están ahí puestos para yo poner aquí mis mis flores ok y ya entonces estoy lista con unos cuantos extras pétalos extras para entonces hacer el montaje de mi tarjeta vamos a verlo a verlo